¡Ready, baby! ¡Vámonos! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! No, mierda, estoy mancando. ¡Madre mía! ¡Me cago en todo! Sinceramente, es... ¡Madre mía, Aaron! ¿Ya lleva tres goles? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué te has tomado esta mañana, por Dios? Se ha tomado un Red Bull. Sí, sí, Aaron se ha tomado un Red Bull. ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Pero qué suerte, tío! Toma, Lissandro. Lo que nunca hay que hacer. Pasarle a un... ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buenísimo, Aaron! No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡No veas! ¡Vaya paradón, eh! ¡Te llaman Taylor Navas! ¡El gol, eh! ¡Uh! ¡Otro paradón! ¡No veas! ¡No veas cómo está aquí el colega, eh! ¡Vale! ¡Buenísima, eh! ¡La meto! ¡Vale! ¡Ector, Héctor, Héctor! ¡Para ti! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Última! ¡Madre mía! ¡Me estoy sacando aquí lo que vendría a ser el... el... yo qué sé. Antes de decir una barbaridad, mejor decir que yo no sé. Eh... ¿Ahí hemos ganado? ¡Ostras! ¿Quién ha metido los goles? Vale, chicos. Muchísimas gracias. Sé por decirme quién ha notado gol. Tengo aquí, vamos, a los mejores... árbitros de VAR. O sea, es que es como son Goku. ¡Mierda! 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 ¡Ojo, ojo! ¡Es malísimo! ¡Es malísimo! ¡Ah! Casi. Lucas, buenísima. Buenísima, Lucas, buenísima. Te vas solo, te vas solo, te vas solo. ¡Corre, corre! ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¡Corre, Forrest! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Lucas, 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 sobreviviré. La alta ulti... Bueno, esa ulti un poquito fail, pero bueno. Vale. ¡Ojo! Vale. ¡Ahora va, va, va! ¡Vaya fail! Está un poco retrasado el directo. Evidentemente que el directo está retrasado. Ya lo he avisado antes, no sé si estabas. Va con 30 minutos de retraso. ¡What! No puedo ser. ¿Vale? ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Quiere un gol épico! ¡Quiere un gol épico! ¡Tomás! ¡Tomás! ¡No! ¡Tres! ¡Dos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Has flipado, eh! ¡Ojo, no me da! ¡No! Vamos, por el pelo de un calvo. Bueno. Por el pelo del calvo que tenemos aquí seguramente que está en el directo, ¿eh, calvo? ¡CALO! ¡Buenísima! ¡Madre mía, Marty Rips! Aquí se acaba de sacar lo que vendría a ser la... Gol de QLS León. No me lo creo. ¿Qué golazo acaba de marcarse el campeón? ¿No? ¡Madre mía, qué pelotas que sois! No me lo... ¡Me cago en la hostia! ¡Ahora sí que me voy a cabrear! ¡Ahora sí que me voy a cabrear! ¿Cómo puedo haber manqueado tanto? ¿Cómo puedo haber manqueado? O sea... ¡Dioooos! ¡Dioos! ¡Suscribiros, dice uno! ¡Hacedle caso a ese chaval, eh! Todo el mundo suscrito. Os quiero todo el mundo suscrito al canal. En la última partida... Ha sido culpa mía el gol, pero... Descaradamente. Que podríamos haber perdido la partida, evidentemente. Una hora después. Hay un mensaje en la pantalla. Vale, chicos, ya está. Ya lo he quitado, lo siento. ¡Pásala! ¡Buenísima! ¡Madre mía! ¡Tiki-taka! ¡Tiki-taka! ¡Te la paso! ¡Campeón, métela! ¡Pero qué ha pasado! ¿Alguno? A ver... Las cosas como son, chicos. Yo lo reconozco. Eso... No era para nada una intención de gol. Eso era un paso. Vale, Cristian. Dale ahí. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! Cago en Dios. ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Joder! No doy ni... No entra ni una, macho. Cuando no quiere entrar, no entra, ¿eh? No. No me lo creo. ¡No me lo creo, tío! Me ha hecho el lío. Me ha hecho el lío, tío. ¿Vale? ¿Me la saco? ¿Vale? ¡Uf! Esa ultima humedad. Sigo, rezar. Rezar un padre nuestro. ¡No! Black Shadow. Tienes la ultima, ¿eh? Black Shadow. Perfecto. Lo utiliza bien. ¡Enormee! ¡Guau, qué malo, qué malo, qué malo! ¡La ha cagao, eh! ¡La ha cagao, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Vale? ¿La tiro para atrás? ¡No! Dame vida, arbustillo. Dame vida. Yo sin ti no puedo viviiiir. Ojo, que Jarrah se ha calentado. Se ha puesto el primo ahí para meter gol. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Tenemos un triple empate en el top! Vale A ver, vamos chicos, ahí Hay 10 aún Esto va a ser épico, chavales, eh Madre mía, los dos que se habían picado Antes en Ballon Brawl Era un clon Qué ratín Qué ratín que es Vamos a jugar táctico, eh, chavales Ojo eléctrico encima Que no me hagas teaming, que te voy a por ti Ulo, 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 ulo No me lo puedo creer Van a por mí, eh Madre mía, aún quedan 10, eh O sea, esto es Totalmente épico Acércate, venid Venid a por mí, uy, ha muerto uno, eh Moja, moja ha muerto, atención Uala, pero y este Focus Campeones Ula, 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 me tengo que ir, me tengo que ir Me tengo que ir Quedan 8, no sé quién ha muerto Vale, aquí hay uno que se llama Cristian Lo vamos a reventar No No, no Pero dejad de hacer el M-Focus, chavales Por favor Que aunque sea mi partida Yo también quiero ganar No, no Vale, estoy F, estoy F, estoy F, estoy F Estoy F Estoy F Me quedo aquí, pero estoy F Ojo, ojo Ha muerto Luca Vale No, va por mí, va por mí Madre mía Madre mía Atención, señoras y señores Atención Oh, 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 oh ¿Esto qué es? Jarra apunto de morir Madre mía, Jarra Está un Cochrane de vida No puede ser Oh, no Ha tirado mal la ulti de Crow Ha tirado mal la ulti de Crow Madre mía Tenías la victoria en las manos Tenías la victoria en las manos The haters always thinking that They could fucking break me They're better off eating their own words Like pastries Hate me And you better find some fucking safety I'm coming in Hot like a bad bitch And pasties No sé No, no, no.